El Abierto de Miami de Tenis, considerado el quinto Gran Slam, se ha visto encorsetado en los últimos años por una disputa legal sobre unos planes de ampliación y mejora que son indispensables para su supervivencia, pero que chocan con su entorno natural y sus fines públicos. Este centro de tenis está situado en el corazón de Crandon Park, un espacio público que incluye la Reserva Birkat, un área de estudio medioambiental, y diversos ecosistemas como dunas y manglares, destino de aves migratorias y tortugas marinas. Crandon Park es además vecino del Parque Nacional Vizcaín, que reúne vegetación tropical y una docena de especies en peligro de extinción. Y el torneo corre ahora el mismo riesgo, pues mientras otros torneos han realizado inversiones millonarias en sus instalaciones, las del Abierto de Miami envejecen sin que se puedan hacer mejoras, que lo sitúen a la altura de los jugadores que cada año participan. El problema radica en la mejora y expansión de las actuales instalaciones de este centro de tenis, propiedad del condado de Miami-Dade. El acaudalado empresario William John Matheson compró en 1908 esta parte del norte de Cayo Vizcaíno. A su muerte, sus herederos donaron el terreno al condado con la condición de que las tierras se usasen únicamente con propósitos de parque público. En discusión están ahora los 50 millones que los organizadores del torneo quieren invertir en el centro de tenis y la negativa de uno de los herederos. Y es que el millonario negocio del tenis no encaja bien, dice, en los términos de la donación.